¿Qué pasa con la policía? La policía me empezó a decir que me muera, le dije no me voy a mover porque estoy pagando, yo tengo mi permiso donde estoy pagando y él me empezó a gritar y me empezó a exigir que me llevara la policía y de ahí me llevó la policía, me llevó me llevara a presa yo, entonces y a ese tiempo ahorita no me quiere regresar mi hogar y yo fui que me regresara mi hogar, yo voy a pagar y no me quise. Y yo no tengo ninguna deuda de permiso, yo todo tengo comprobante donde estoy pagando, nomás el juez que me movió y como yo fui a hablar y él me empezó a ofender, me dice que yo soy india, que yo no entiendo, que soy una naca. Yo dije que me soltas porque yo quiero trabajar, yo con eso vivo, con eso lo hice y crece mis hijos, yo tengo tres y yo con eso lo estoy dando de estudio y lo estoy dando de comer. ¿De qué comunidad?